¿Qué pasa con la pulpería? La leche hay que sacarla todos los días porque si no se pone feo y bueno eso es comida y es un montón de comida que se tiraría si no llega. Así que bueno esperemos que podamos llegar, a nosotros se nos está complicando también pero bueno estamos tratando de llegar a la pulpería para charlar con el pulpero. ¿Cómo le va Rubén? Sí, viejo. ¿Cómo le va bien? Un gustazo que hayas venido. Bueno. Nos habían hablado de esta pulpería, un lugar que se encuentra en el paraje Sol de Mayo, de la pulpería Sol de Mayo, pero yo voy a dejar mejor que se las cuente el dueño. Bueno, andábamos medio cerca de acá y queríamos venir a saludarlo al hombre y a conocer este lugar tan lindo que tiene. Muchas gracias que hayas venido, es un orgullo para mí que hayan venido acá, a estos lugares que ya están medio olvidados. Y bueno, esta pulpería Sol de Mayo, de hace muchísimos años, el 800 y pico. Está entre el partido Lobos, 25 Mayo y Navarro, justito en el Deslinde, ahí estamos haciendo un triángulo de Deslinde, mejor dicho. Este era un camino, un camino de las carretas que cruzaba y entonces después en el ferrocarril que viene allá por el 1890 y pico, ¿no es cierto? 1900. Y el nombre de los tres parajes que cruzamos recién es Elvira para llegar a Sol de Mayo. Cruzaron, viniendo de la 41, cruzaron por Arevalo, Carbón y Elvira. Bueno, vamos a pasar adentro, le vamos a pegar una recorrida que ya de afuera se ve lindo. Así que adentro va a ser mucho más agradable y vamos a pegar una recorrida de lo que es este lugar que todavía conserva este hombre. ¿Cuánto tiempo con esta pulpería Sol de Mayo? Bueno, yo con la pulpería no tanto, pero yo soy nativo acá, mi padre, mi abuelo, mi viceabuelo son nativos de acá. O sea que toda la vida estuve acá, pero acá con esto ya hace cerca de 30 años. ¿Cuántos habitantes hay en este lugar acá en Sol de Mayo? Bueno, en el paraje viven poco, o sea, es un cuartel. Primero fue el cuartel segundo de Navarro, que fue el primero Navarro, el segundo fue acá. Después lo fueron haciendo así, ahora es el cuartel séptimo, cuartel séptimo Altos Verde. Acá por la pulpería que fue lo primero que se puso Sol de Mayo y le quedó Sol de Mayo. Así que más o menos unos 200 y pico personas viven en el cuartel séptimo. ¿Y vos la tenés abierta? ¿Sí? ¿La abrí los fines de semana? ¿Cómo, por ahí, para la gente que quiere pasar a tomar algo, a conocerla? ¿Cómo manejás ese tema? No, simplemente la abro por los amigos, para comer un asado, tomar un mate a alguien que viene, se baja. Reuniones de gaucho, ¿cómo dirás? Reuniones de gaucho, exactamente, que yo la disfruto de esa manera, o sea, no la tengo abierta. Así que, como vos sabés, a mí me gusta la calle, me gusta desfilar, me gusta ir a un lado, me gusta a otro, o sea, que la disfruto de esa manera. Nosotros estamos cerquitas del río Salado y me hablaste del paraje o del pasaje de las carretas. ¿A qué le llaman eso? Bueno, era el Salado porque el Salado no da paso en todos lados, y menos para una carreta que se hundía. Vos sabés que eran todas de madera, forradas en cuero, las ruedas, y bueno, así que tiene que ser un piso firme. Entonces, ahí es un piso firme, hay una parte, debe ser unos 50 metros de ancho, y entonces ese era el paso de las carretas, que venían del otro lado del 25 de Mayo, cargadas, y van a Buenos Aires. Incluso después, como yo te comentaba, que sí va a ser un puente, que incluso están los fierros en el río Salado, pero después aparece el alambre y se trazan los caminos reales, y bueno, ya eso queda un poco ahí, ya quedó ahí, no se continuó más nada. En las carretas trasladaban sal, porque cuando se quiere empezar a exportar carne, en esa época no había otra forma. Entonces, a alguien se le ocurrió el día que salándola iba a llegar bien, y efectivamente se... Entonces, iban a la Laguna Salitrosa, que quedan más o menos, te voy a decir, al oeste de 25 de Mayo para arriba, había una Laguna Salitrosa y iban a buscar las carretas. Incluso venía una empresa de Buenos Aires, que se llamaba Sol de Mayo, que yo creo que por honor a ellos le han puesto a este paraje, que era de los hermanos Villafañe. Estas cosas que tenés acá, que vemos que hay cosas muy antiguas, muy lindas, ¿que las fuiste rescatando vos, las fuiste consiguiendo vos? Sí, muchas sí, muchas ya había en mi casa, como yo te he comentado recién, nosotros somos muchísimos años acá, el apellido Giles, así que había mucho en mi casa, y otro tanto fui buscando, alguien que tenía algo me traía, y todas esas cosas, así que se fue poblando así como lo veo hoy. Contale un poquito Rubén, ¿qué es ese aparato que estamos viendo ahí con la botella de Salmedio? Bueno, esto es una embotelladora de botellas, acá se coloca el corcho, se pega la palancazo así y se tapa. ¿Para encorchar? Para encorchar. Muy antiguo eso, ¿no? Esto es muy antiguo, por supuesto. Esa tenés un estirador de alambre, cuando no estaban las torniquetas, se estiraba con eso. Este es un trozador, bueno, ahí son tijeras de cortar alambre. Esas otras son machos para las tranqueras. Bueno, arriba tenés una serie de frenos. Esta es una cadena bastante historia, cosas, pilones, suelas, pero hay algo que... Bueno, acá tenés una O, esta es la O del Aragán, porque a esta se le pone el cabo largo, entonces no se tiene que agachar. Entonces está la otra que tenés que agachar para cortar el pasto, ¿no es cierto? ¿Y adentro del balijón este que está acá, qué tenés? Y acá adentro del balijón tengo dos colecciones, ¿no es cierto? Bueno, tengo esa colección y esta es una colección de Molinas Campo, que cuando le pinta al Bargata, le pinta al Bargata el año 31, el año 36, ¿no? Y ahí tenés, por ejemplo, cuando a vos te vas a decir algo, este es original, tiene que tener esto para que sea original, si no, no son originales, claro. Ahí empieza el año 31 hasta el año 36, que son los años que le pinta Molinas Campo al Bargata. Esta es una historia del Diario de la Nación, del año 70, cuando cumplen los 100 años, o sea que el Diario de la Nación tiene 142 años, ¿no? Es todas las noticias importantes de año que se acaba, año tras año. ¿Por qué se usaban tanto las rejas por ahí en esos boliches tan antiguos? Porque acá estamos viendo que está dividida casi la mitad de la pulpería con una reja que, bueno, ahora la vamos a abrir y vamos a pasar para el otro lado, pero qué significado tenía por ahí este lugar que estamos viendo acá. Bueno, la parte que estaba enrejada era la de tomar, ¿no es cierto? Era la de tomar. La otra es que vendían algunas cosas, que en aquella época vendían una bombacha, una camisa, una gorra o un paño de los cuellos, parte del pargata. Y la que estaba enrejada era solamente para tomar. ¿Para que los borrachos no molestaran a los que estaban comiendo o comprando? Viste, era una precaución, se usaba mucho el cuchillo, entonces el cuchillo, el pulpero acá atrás, viste, tenía su defensa. Tenía para defenderse. Claro, y ellos no podían pasar, por supuesto. Claro, sí, sí, sí. Se estilaba mucho en estos lugares que vemos esas botellas de ginebras viejas de barro, se estilaba mucho la ginebra que venía a tomar la gente, ¿no es cierto? Sí, la ginebra y la caña, ¿no? Y de paso te voy a invitar con una copita de ginebra para que tomes. Bueno, esto creo que lo tomaban de un solo trago, ¿no? Se puede tomar sorbito también en esos vasitos. No, se tomaba también bastante con un poquito de un vasito de agua, que yo no te lo voy a alcanzar. Para eso está la bomba acá. Bueno, y uno tampoco está muy acostumbrado a tomar estas cosas, así que... Fuertecita. Entonces se tomaba un traguito de ginebra y un traguito de agua para suavizar. Para suavizar. Pero nunca se mezclaba la bebida. Rubén, ¿este sería la matera de la pulpería? Sí, sí, la usaban para matear, la usaban para hacer el churrasco. O sea, matera, fogón, como lo quieras llamar. En realidad es un fogón, ¿no es cierto? Pero bueno, se utilizaba más en la época de frío, ¿viste? Entonces... Incluso yo estoy viendo ahí una ventanita con botella que se usaba para que entre la luz, que hay unos ladrillos de vidrio que usaban las botellas antes, ¿así? Claro, usaban las botellas, era la luz, por ejemplo, a la mañana. Acá sale al oeste, entonces se ponía una al lado del oeste y la otra noroeste, ¿no es cierto? A la tarde, a la noche se prendía el candil. Era normal, así. Vos tenés un verso hecho al lugar y a algo que pasó acá, hubo una pelea muy grande, una noche acá, ¿puede ser? Sí, sí, hubo una pelea muy grande, muchos muertos y muchísimos heridos. Fue un día de lesiones, un 3 de marzo de 1914. Y bueno, había dos partidos nada más en esa época, como vos sabés, estaban los conservadores y los radicales nada más. Y bueno, en esa época eran, si uno era de un partido, otro de otro, ni se saludaban. O sea, ya eran, ya eran la realidad completa. Incluso debe haber andado también Juan Moreira por acá, porque estos eran los pagos Juan Moreira, ¿no es cierto? ¿Andaba por acá, no? Sí, 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 anduvo por acá, se quedaba también un mes, un mes y pico. Era un hombre muy tranquilo, muy pasivo, iba a pescar. Todavía no estaban los alambres, ¿no es cierto? Entonces iba derecho, se iba a pescar mucho. Pero no era muy bolichero, no quería ir mucho a los boliches. Iba a los lugares donde a él le gustaba, pero a los boliches no. La pelea esa que se armó acá adentro, que fue una discusión, vinieron de afuera, vino gente a pelear o se armó acá adentro el despiole. No, eran, unos estaban festejando, que habían ganado. Y los contrarios que habían perdido, bueno, entraron, atajaron las puertas y uno apagó un candil, algo que alumbraba. Y ahí se dieron, se mataban entre ellos sin saber al final quién se mataba uno con otro, porque esa es la verdad. Para ir terminando, ir cerrando este recorrido, yo te voy a pedir, Rubén, si te animás a hacer ese verso que tenés hecho. Bueno, animarme me animo. No sé cómo va a salir, pero bueno, animarme me animo. Bueno, vamos entonces. Pulpería La Reforma fuiste en el siglo pasado, hermana del río Salado como un soldado en la loma. La huella bruta se asoma pa' bandear pa'l otro lado. Ahí hay un paso entoscao, firme, bajo y sin barranca. Dio el río una mano franca pa'l que lo haiga cruzado. José María Narcueza apareció cierto día, levantó la pulpería porque ese el pionero fue. Cuarenta años después, en los campos argentinos, se trazaron los caminos porque llegó el alambrao, la chata con el arau le dio otro rumbo al destino. Y fue antes del noveciento que decidió cierto día trasladar la pulpería cambiando el rumbo al viento. Y Ancina, como les cuento con profundidad detallo, es pulpería Sol de Mayo cambiando nombre y lugar. A orilla del camino real de 25 a Navarro. Altos Verdes se llamó y le quedó Sol de Mayo. Esos datos los detallan porque la historia se pierde. Pa' que la gente recuerde ese hermoso solar, se atracaban a jugar a las tabas vueltas de copa, las carretas y las tropas que caían en ese lugar. Rubén Giles me contaba que para unas elecciones, chocaron las opiniones y la muerte que rondaba. Ya la desgracia cantaba lo que esa noche ocurrió. Alguien un ponchazo le dio a un candil que anumbraba. Un mundo de puñaladas y mucha sangre corrió. Cuando se apagó el candil, ahí se armó la reyerta. Unos ganaron la puerta pa' no dejarlo salir. Si es cosa para afligir el semejante apuro. Puñaladas a los curos, ahí se ve el temple paisano. Un criollo mató a sus hermanos en ese trance tan duro. Abacabello salió del partido colorado. Alzándose el entripado de un tajo que recibió. En un rancho se metió a donde lo custodearon. Con la faja lo cincharon. Tuvo suerte en la porfía. Tuvo en un pelo la vida de cielo que lo curaron. Siete hombres pierden la vida esa noche desgraciada. Mucha gente lastimada en esa brava porfía. Y cuando al otro día el sol en el campo alumbró. Un paisanito encontró un cuchillo marca ciervo. Dice Giles lo conservo de aquel duelo tan feroz. Hoy has quedado olvidado. Pulpería Sol de Mayo. Si cuando llegué a caballo tu estampa me ha expirado. Te eché un vistazo al pasado y una mirada al camino. Lleno de gente te imagino para servirte de gloria. Y hoy sos un trozo de historia de los campos argentinos. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno.